La reina de la Feria y Fiestas 2010 en honor al Santísimo Cristo de la Vega y Reina de la Vendimia 2010, Ana Coral Sánchez, ha resultado elegida reina de Castilla-La Mancha en el 42º Certamen de Belleza y Elegancia celebrado el pasado sábado en la localidad de Miguel Esteban. La joven socoyamina resultó ganadora de este certamen en el que participaron 33 reinas de localidades manchegas. Esta es la segunda vez que una representante del municipio de Socuellamos conquista este título regional ya que lo obtuvo en el año 2006. A este certamen que desde 1969 se celebra cada primer sábado de septiembre como preámbulo de la Feria y Fiestas de Miguel Esteban en honor a la Virgen del Socorro este año se han presentado candidatas al título como reinas de las fiestas de 33 municipios de las provincias manchegas de Ciudad Real 5, de Cuenca 7, de Toledo 20 y de Albacete 1. La nueva reina de la Mancha 2010 lució un elegante traje de gala palabra de honor blanco roto con falda de tres volantes rematados en encajes y un lazo marrón a juego con los zapatos y tocada con una corona de pedrería, además de las dos bandas que la acreditaban como reina local y regional. Nacida y residente en Socuellamos, Ana Coral Sánchez tiene 18 años, es rubia natural con ojos verdes, mide unos 73 metros de estatura, es gran deportista, ha jugado al voleibol y al baloncesto, es voluntaria de la Cruz Roja y pertenece a una compañía de teatro aficionado en su localidad. La nueva reina de la Mancha es la mediana de tres hermanas, hijas de un agricultor socoyamino y una ama de casa y que tras haber acabado el bachillerato de ciencias en su localidad, el próximo curso comenzará la carrera de ingeniería agroalimentaria. Fue súper bien, era todo súper bonito, me lo pasé genial y me siento súper orgullosa además de ser reina de mi pueblo también de la Mancha. Bueno, ¿en qué consistió el acto? ¿Por qué te eligieron a ti? Bueno, pues en principio estuvimos haciendo como un paseo por unas calles súper bonitas que había, con un montón de focos y luego ya nos iban nombrando una a una y subíamos al escenario y ya hicimos como un pequeño desfile en un, sí, había como en la parte del escenario, hacia adelante había como los focos y todo eso en medio y estuvimos ahí desfilando todas de una a una y no sé por qué me... ¿Dónde se celebró? En Miguel Esteban. Miguel Esteban, ¿y cuántas reinas competían? Creo que 33 o 37, no estoy segura porque no lo escuchábamos, que los nervios y todo casi no estaba muy atenta, la verdad. Bueno, y me imagino que cuando dijeron tu nombre, muy emocionada, ¿no? No me lo esperaba, la verdad, si me quedé un rato pensando no me lo esperaba, pero soy muy contenta. Por su parte, el alcalde de Socuellamos, Sebastián García, que no pudo acudir al acto por motivos personales y en cuya representación acudió el concejal de Agricultura, Eliodoro Beneítez, quiso felicitar públicamente a la reina el domingo. Y el primer momento que puedo felicitar públicamente a Ana Coral, como reina de Castilla-La Mancha, se celebró ayer, un compromiso personal me impidió estar personalmente, pero es verdad que estuve pegado al teléfono hasta que sobre la una de la mañana comprobé que tenía casi 20 llamadas y eran, por un lado, el concejal de Agricultura, que iba en mi representación con la reina, la familia, la reina, en fin, todos los que allí estaban juntos, con muchísimos alcaldes de la comarca y de Castilla-La Mancha que querían felicitarme porque Ana Coral era reina de Castilla-La Mancha. La verdad, era una reina simpática, una reina guapa y así lo pudieron ver y votar la mayoría de ese jurado de casi 90 personas que Miguel Esteban tiene para elegir a reina de Castilla-La Mancha. Así que, felicidades para el pueblo de Sócué, vamos por tener esta reina y felicidades para Ana Coral. La elección de reina de La Mancha, que premia a la ganadora y sus damas de honor, con un viaje a Mallorca con todos los gastos pagados, contó con la asistencia de una 3.000 personas y la presencia de los alcaldes de los municipios participantes en el certamen, que se encargaban de formar el jurado del concurso para premiar la belleza y elegancia de las reinas, tras desfilar brevemente por el escenario.